La alambre de mis sueños, mi dulce lindos 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 La campana de la vela, tu dulce asiento, no formará mi gozo ni mi tormento. Que tu sonido, que tu sonido, es la voz de Granada de un bien perdido, de un bien perdido. La campana de la vela, tu dulce asiento, no formará mi gozo ni mi tormento. Con mi guitarra, con mi guitarra, adiós mi encanto, no te olvides, te pido del que amas alto, del que amas alto. Ay, no te olvides, te pido del que amas alto. He visto en la almudena muchas mañanas, a los pies de la Virgen arrodillada. ¿Por qué escondías la cara con el velo de tu plantilla? Niña, se me figura, Dios me perdone, que mezclabas con llanto tus oraciones. Que le pedías a la Santa Patrona de Madrid, que le pedías, niña. Le pedías venganza contra el ingrato, que tu amor te rehusa. Y un día, acaso, ante la Santa Patrona de la villa, que te juraba. Pero tus ojos bien claro dicen que es amor no venganza, lo que tú pides, lo que tú pides. Y en tu amor siente, en lugar de vengarse, perdona y muere, perdona y muere. Ay, Dios, quien fuera dueño de tu amor, niño. Como aquel que te puso descolorido, que te deseña, que ha trocado las rosas en azucero. Porque tienes un alma que yo ambiciono, porque tienes un alma que yo ambiciono. Y el amor de los cielos miro en tus ojos, miro en tus ojos. Pues tienes, niña hermosa, tienes ojos de cielo, ojos de gloria. Pues tienes, niña hermosa, ojos de cielo, ojos de gloria. Yo tengo en el corazón, ni lo tengo sin cesar, un gusanillo escondido que me quiere devorar. Yo tengo en el corazón, y lo tengo sin cesar, un gusanillo escondido que me quiere devorar. La peda que a mí me mata, ya la puedes tú saber, que los culparos son los pelos que me causan tu querer. Dime, niña hermosa, dime, dime lo, dime lo, dime lo, por favor, como me curaría este dolor. Ay, es este dolor, que cuando no te veo, me duele mucho más. Y ay, niña, yo no sé, yo no sé, ay, niña lo que me da, lo que me da, lo que me da. Ay, no sé, niña, lo que me da, lo que me da, lo que me da, lo que me da, oi, lo que me da. Tierra de Granada 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 ¡A la tierra! 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 Saba un ano que me cogió l'ultima pena, me cambió el rey la condena y comienza el padecer. Amarredo en la cadena, ay de lai, ay de lai, que a l'alma llega, que a l'alma llega, que a l'alma llega, ay de lai. Amarredo en la cadena, ay de lai, ay de lai, ay de lai, ay de lai, ay de lai. Amarredo en la cadena, ay de lai, ay de lai. Amarredo en la cadena, ay de lai, ay de lai. Amarredo en la cadena, ay de lai, ay de lai, ay de lai. Amarredo en la cadena, ay de lai. Ay de lai. Ay de lai. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Verás de envidia tienes tus compañeras Cuando al bajar avisa tu vista veas, tu vista veas Verás que ingratas, verás que ingratas Parecen estas tierras a las terranas, a las terranas Como que tú mereces un paraíso Paraíso es la cosa con que te brindo Verás que ingratas, verás que ingratas De la tierra, verás que ingratas Verás que ingratas, verás que ingratas Verás que ingratas, verás que ingratas Verás que ingratas, verás que ingratas Verás que ingratas Verás que ingratas Con vindación зар Εligo 루 También Verás que ingratas Verás que ingratas Venaba en tu marzo de recrutidad ¿Por qué, mi hermosa, no se abre tu puerta? ¿Por qué, mi hermosa, no se abre tu puerta? Ya tomo tu puerta y siento el perdido Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol Yo soy la esperanza y hoy entro el sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!